El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 66-61. Estamos en Superastro Luna y para hoy, lunes 16 de mayo, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo, si en vez de lo apostado, si aciertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el número ganador. Vamos con el resultado. Número 2-8-0-2, el signo Tauro. Verifiquemos el resultado. Ganador es número 2-8-0-2, signo Tauro. 28-0-2 con el signo Tauro. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos. Felicidades, consulte en nuestra página web los resultados. Feliz noche.